¿Cuáles son esas condiciones que debe reunir un buen vendedor? Álvaro Arismendi es nuestro invitado y especialista en el tema de ventas para que nos cuente sobre este interesante tema. Álvaro, bienvenido a nuestro programa de negocios. ¿Cómo le he ido? Gracias, Juan Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Álvaro, ¿qué hace a un buen vendedor? Bien, esa es una pregunta muy común. ¿Qué hace un buen vendedor? La primera de ellas es las competencias, las competencias personales. Es decir, hay competencias para todo. Con las competencias, hay competencias... Una pregunta muy común es, ¿un vendedor nace o se hace? La respuesta a esa pregunta es, las dos. Hay cosas con las que se nace como vendedor. Es decir, hay competencias con las que uno puede nacer. Digamos que una competencia puede ser, hombre, es que yo soy extrovertido, me gusta la gente, tengo la capacidad de crear o de inventar cosas, de relacionarme con personas. Pueden ser competencias con las que uno haya nacido. Sí. Desde su genética o desde el ambiente cultural en el que se crió. Pero hay otras en las que uno se debe hacer. En los procesos de selección, lo que yo he encontrado mucho es que muchas veces el proceso de selección es este. Venga, no tiene por ahí una niña, ojalá que sea bonita, pero eso sí que sea bien honrada. Y ese es el proceso de selección para una vendedora. Cuando yo encuentro eso, yo le digo muchas veces a los propietarios o a los comerciantes, les digo, hombre, ¿cuánto vale su local? ¿Cuánto vale el inventario que usted tiene? ¿Cuánto valen los salarios que usted debe pagar? ¿Y en manos de quién lo tiene? Porque es que lo que necesitamos es que eso rote. Y la primera cosa es que no le puedo pedir peras al olmo. Las competencias sí se pueden desarrollar. Eso es una cosa muy importante. Es decir, si una persona dice, hombre, es que yo no tengo competencias, las puede desarrollar. Y para muchas de ellas podrá necesitar alguien que lo pueda apoyar. Y ahí vamos al segundo tema, que también es súper fundamental, que es todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. El entrenamiento es la parte número dos. Es decir, una persona puede tener muy buenas competencias, pero es que hay que saber vender. Claro. Y hay que entrenarse en dos cosas. La primera de ellas es en el producto. Sí. Es decir, yo tengo que saber de mi producto. Pero una cosa, hay gente que sabe mucho del producto, pues no sabe vender el producto. Es que saber vender el producto es una cosa muy distinta a saber del producto. Y vamos con un tercer componente que también es clave, que es el de la gestión. La gestión es el número tres y es, yo puedo tener una persona con muy buenas competencias, muy bien entrenado, pero yo tengo que medir esa gestión. Sí. Esa gestión es cómo está haciendo su trabajo, porque puede ser que la persona le pereza o no tenga un método de trabajo para prospectar, para solicitar citas, para hacer telemercadeo, para hacerle seguimiento a los negocios. Entonces, yo tengo que monitorear esa gestión. Una forma que usamos para monitorear es acompañar con los videos de cliente incógnito. Sí. Que hacemos a las empresas. Enviamos personas como clientes incógnitos. Digamos que es una forma de medición. Es una forma. ¿Qué otras formas hay para medir? Lo primero es para uno medir qué es un buen vendedor. Un buen vendedor lo mide lo que se llama su tasa de cierre. ¿Qué es la tasa de cierre? ¿Cuántas personas atiende y a cuántas le vende? ¿Sí? Sí. Es decir, tasa de cierre es número de ventas dividido número de clientes atendidos. ¿Cómo es una tasa por 100? Sí. Una persona, una buena tasa de cierre es la que está por encima del 80%. Y es lo que yo tengo que aspirar como vendedor a subir mi tasa de cierre. ¿Sí? Entonces, yo tengo que medir cuál es la tasa de cierre de mis vendedores. Y tengo que entender cuál es la tasa de cierre de mi negocio. No es lo mismo la tasa de cierre de un negocio que esté a la salida del metro en una estación donde van muchas personas a una... donde van personas que vayan muy seleccionadas. Entonces, yo tengo que analizar bien cuál es la tasa de cierre para poder determinar cuál es mi buen vendedor. Y aquí hay un error muy común. Yo les pregunto, ¿cuál es su mejor vendedor? Y muchas veces me dicen el del punto de venta que más vende. Sí. No necesariamente ese puede ser el buen vendedor porque a veces cuando analizamos la tasa de cierre encontramos con que al buen vendedor lo tenían en un almacén donde no entraba nadie. Sí. Entonces, obviamente, si en la tasa de cierre yo no... atiendo a pocas personas, puedo tener una muy alta tasa de cierre, ser muy buen vendedor, pero estar desperdiciado porque me pusieron en un punto de venta donde no llegaba nadie. Álvaro, hablemos sobre el tema que tiene que ver con la retroalimentación, con ese feedback tan importante con el vendedor. Bien. En la gerencia de ventas una de las cosas que yo tengo que hacer es primero medir esa gestión y luego acompañarla, acompañar a ese vendedor, crearle en ese vendedor esa confianza y ese acompañamiento donde él se pueda permitir, por ejemplo, el error conmigo. Es decir, crear esos ambientes de capacitación y de retroalimentación donde la persona se pueda sentir tranquila de equivocarse. A veces lo que encontramos es que el vendedor se equivoca y de una le están dando madera o le están dando su garrotazo. Entonces, el vendedor actúa de una forma con su jefe y de otra en la realidad práctica. Claro. Hay que saber cómo premiar, cómo felicitar. Y hay que acompañarlos. Sí, sí, sí. Y hay que saber premiar. Una forma de premiar, por ejemplo, a los vendedores que conozco es al que más venda. ¿Sí? Y entonces pasa lo siguiente, que los vendedores dicen, ya sabemos quién se lo va a ganar. Sí. Para yo premiar a un vendedor, yo tengo que premiarlo en su incremento, con el mismo, además está bien. En su incremento, en su proceso de venta. Si yo tengo un vendedor que vende 100 millones y me vendió 120, y tengo un vendedor que me vendía 20 millones y me vendió 40, el que se merece el premio es el segundo, porque su incremento fue del 100%. Del 100%, sí. ¿Sí? Mientras que el otro subió solamente el 20%. Pero normalmente le están dando el premio es al que creció el 20%, desilusionando al que creció el doble. Claro. Hablemos del tema que tiene que ver con la motivación, Álvaro. La motivación es esencial. Un vendedor se mueve y esa es parte como de esas competencias de ventas. Una de las primeras competencias para mí esenciales de venta es el deseo de servir. Sí. El querer ayudar a las personas, esa es la primera esencia de un vendedor, que quiera ayudar a otros. Sí. Y entonces en esa medida, esa motivación hay que mantener ese vendedor, que se sienta él, que hace parte de una institución que crece con él, que le ayuda a crecer como persona y donde él tiene un aporte protagónico, es decir, que él es importante para la organización. Muchas veces la motivación que conozco es o cumple o chao. O se va. Y pilas que tengo cinco hojas de vidas esperando. Uf. Y pensamos que eso motiva. No, eso no motiva. Eso desmotiva. Eso lo que genera es un nerviosismo. Y un temor al rejo que lo que va a hacer es, por el contrario, buscar, que es un error muy común y muy grave, vender a como de lugar. Que ahí es donde se destruye mercado. Por cumplir una meta, destruye el mercado. Correcto, es gravísimo. Estamos buscando clientes de por vida, no estamos buscando vender por vender. Estamos buscando que los vendedores nos vendan una solución. Álvaro, ¿y cómo va con su libro, cómo vender manual de ventas y atención al cliente? Que ahí lo vamos a ver en pantalla. Bien, nosotros venimos construyendo para las empresas los manuales de ventas. Hoy tenemos este libro, que es una gran ayuda para muchas personas que quieren saber cómo vender, cómo medir a un vendedor, qué hace a un buen vendedor, todos los pasos que hay en el proceso de la venta, cómo busco clientes, cómo prospecto, cómo hago telemercado efectivo, cómo solicito una cita, cómo cierro una venta, cómo manejo objeciones. ¿Dónde se consigue? El libro se encuentra en la página de internet, entrenamientoenventas.com o en Amazon, amazon.com. Es un libro digital, lo pueden descargar para leerlo en cualquier dispositivo, sea un celular, un dispositivo móvil o un computador, un portátil. Álvaro, muchas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros, con los televidentes de negocios. Juan Carlos, mil gracias. Muy bien, este negocio ya regresamos. ¡Gracias!